Felicidades Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué razón Yo quisiera que te olvides de mi pobre corazón El día en que tú te alejos de mi pobre corazón Llorarás amargamente por dejarme sin razón Llorarás amargamente por dejarme sin razón Llorito Mañana por la mañana de tu casa me dé Mañana por la mañana de tu casa me dé Porque si mi corazón te descansara de sufrir Porque si mi corazón te descansara de sufrir A la gente le encantas Tu ves 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 Cerrado Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué razón Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué razón Yo quisiera que te olvides de mi pobre corazón Yo quisiera que te olvides de mi pobre corazón El día en que tú te alejos de mi pobre corazón El día en que tú te alejos de mi pobre corazón Llorarás amargamente por dejarme sin razón Llorarás amargamente por dejarme sin razón Llorarás amargamente por dejarme sin razón Música Mañana por la mañana de tu casa me dé Mañana por la mañana de tu casa me dé Porque si mi corazón te descansara de sufrir Porque si mi corazón te descansara de sufrir Porque así mi corazón no descansara de sufrir